Dale, ya. Sí, claro que sí, señores. Estamos aquí desde Capira, en el área de... ¿cómo se llama? Chica. Chica. Con la jovencita, Yaslin. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Está rodeada de hombres. Y aún así, no perder su feminilidad. ¿Cómo se siente, señorita? Muy bien. Pero díganme, expresenme sus emociones hacia la cámara. ¿Cómo le han tratado aquí los caballeros a ustedes? ¿Le han tratado como princesa, como rey, no como esclava? ¿No sabes? Señorita Yaslin, está sucio aquí. ¿Tienes pan? ¿Pan frito? Tortillo. Señores, nos vamos porque está media despilada. Maquillador, por favor.